¡Suscríbete al canal! El juez a cargo de la inspección, Sergio René Mencos, aseguró que los resultados fueron negativos. Las verificaciones fueron el resultado de un recurso de exhibición personal que presentó la abogada Ana Lucía Lejos a favor del exfuncionario. Mencos exhortó otras judicaturas para inspeccionar el resto de viviendas de Valdetti, que en total son ocho, en los municipios de Santa Catarina Pinula, Raycanes, Tecpán, Chimaltenango y Escuintla. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. Publi göz a las noticias. Publi